A Colombia trajeron las vacunas, la gente ya se quiere inyectar. 50.000 dosis llegan, dicen que al resto del pueblo le toca esperar. Las primeras se fueron pa' la costa, pa' Medallo, pa' Cali, Bogotá. Pero el gobierno la volvió a caer, pa' la Amazonas vacunas no quiso mandar. La vacuna contra el COVID llegó, la vacuna la de Pfizer ganó. Ya comienzan a vacunar personas, y hay lagartos que quieren figurar. Dicen que ayudan y sin interés, pero primero se toman la foto pa'l fake. Pero primero se toman la foto pa'l fake. Pero primero se toman la foto pa'l fake.